Hola que tal amigos de Multicursos bueno pues hoy estamos en la Ciudad de México y estamos con Claudia. Claudia como estas? Muy bien muchas gracias. Bueno pues eres una mami homeschooler y te agradecemos mucho que tuviste ahorita el tiempo y el espacio que estás acá con nosotros platicando pues de tu experiencia. Nos gustaría preguntarte cuando empezaste y vamos antes de ser una mami homeschooler como era tu estilo, tu forma, la educación en este caso de Villas y que fue lo que te llevó a buscar una manera distinta de aprendizaje? Bueno inicialmente yo planeé como cualquier mamá junto con mi esposo planeamos, pensábamos conforme el día fue creciendo pensábamos en a que escuela vamos a meter, bajo que sistema porque ahora hay varios sistemas y siempre buscas como padre la mejor opción, la mejor alternativa pero siempre pensando en el sistema escolarizado porque es lo que yo conocía. Yo vengo del sistema escolarizado, estudié mi carrera, mi posgrado, estoy haciendo otra carrera ahorita y bueno la carrera que estoy haciendo ahorita es bajo un sistema similar al homeschooling pero mi primer carrera y el posgrado fue en el sistema escolarizado, era lo que yo conocí entonces con mi hijo en especial empezamos a hacer el homeschooling a partir de una necesidad que tuvimos mi hijo entró al kinder al sistema escolarizado pero empecé a tener problemas porque mi hijo padece alergias a varios alimentos entonces tenía mucha ansiedad y terminaba comiendo lo que otros niños le ofrecían y entonces ahí es donde yo empecé a pensar en que alternativas podía tener para poder ayudar a mi hijo que tuviera acceso a la educación pero al mismo tiempo que no corriera peligro con las alergias que padecen entonces buscando alternativas fue como yo ya conocía el concepto del homeschooling pero no conocía multicursos para mi era importante la validez oficial claro no me quería complicar la existencia en ese sentido entonces buscando los encontré, encontré multicursos, ustedes me han ofrecido la validez oficial trabajando desde casa y he podido satisfacer digamos la necesidad que tengo de tener a mi hijo por la cuestión de las alergias mientras avanzamos, inicialmente mi idea era mientras, mientras superamos las alergias porque las alergias se superan en algún momento cuando se tratan pero si tu me preguntas ahorita si mi hijo estuviera 100% bien no se, yo creo que ya no regresaría, ya no buscaría un sistema escolarizado por las ventajas que he obtenido, he visto a mi hijo desarrollarse, no veo que es un niño de mente sana porque es una de las cosas que nos da el homeschooling y ya, yo creo que ya no daría un paso atrás, ya no, aunque mi hijo estuviera 100% bien, pero inicialmente esa fue la razón claro, todo el proceso en el que tu nos conociste, que viste la forma de trabajo, bueno hay muchos padres de familia puede ser que también porque les hemos ayudado en estos procesos inicialmente podemos ayudar, pero esas ventajas que tuviste cuando empezaste el modelo, nos podrías platicar que cosas se te hizo como complicado, difícil, porque es un cambio de llevar un modelo tradicional, escolarizado, de llevar las rutinas que muchos de nosotros ya conocemos y sabemos de que se tratan, a un modelo en donde tienes una posibilidad infinita, y que muchas ocasiones al vernos en esas posibilidades de repente también pues no las comprendemos, no las manejamos y lleva también un proceso de transición, tu como lo viviste? Fíjate que para mi fue sencillo porque fue en la etapa del preescolar, Elías hizo el primer año de kinder en el sistema escolarizado y entonces fue a partir del preescolar que yo entré con ustedes, entonces digamos que Elías no vería viciado, tan viciado, tan acostumbrado o con una formación de parte del sistema escolarizado entonces para mi la adaptación fue inmediata, y Elías, su personalidad también me permitió como que una fácil adaptación, no encontré complicado hacerlo yo siempre digo que cualquier niño puede ser un niño homeschooling, pero no cualquier padre porque como padres no todos estamos dispuestos a darle tiempo en cuanto a la educación a nuestros hijos, educación escolar pues, entonces para mi no fue complicado yo creo que son tantas las ventajas de homeschooling que te hace que te adaptes muy fácilmente al sistema, no te complica la existencia, te lo facilita por lo menos bajo mi experiencia, así ha sido Claro, y esta parte que mencionas pues es muy importante, el momento en el que hacemos una transición entre menos escolarizado pues es más cómodo de alguna forma, pero si tu llevas tiempo en el sistema escolarizado pues también te podemos ayudar una vez que tu haces ya el proceso de transición, mencionaste un aspecto muy importante, el hecho de tomar un beneficio de administrarte ¿cuáles fueron estos beneficios que ya en el modelo, una vez que empezaste, empezaste a percibir la redundancia? los horarios, porque no tenía que levantar a mi hijo a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque muchas veces pensamos tanto en la mejor escuela, que nos lo mandamos a las escuelas más lejanas, tiene que pasar el transporte y si a mi también una hora en el tráfico, pues de entrada, ya no nos libramos del tráfico, de la tensión porque la verdad es mucho tiempo que se invierte en el tráfico, y el tener que levantar tan temprano si que a veces lo llevaba yo dormido, o a veces me decían, tengo sueño si, porque pues todavía estaba muy chiquito ¿no? pues si, antes temprano para mi eso fue una ventaja, ya no tenía la necesidad de que fuera tan temprano si, yo creo que es una de las más importantes, la otra, fue que con tranquilidad yo nos sentaba todos los días, lo siento, a desayunar, y desayunan lo que sí que puede comer si, no estoy presionada por un lunch, porque incluso en la escuela donde iban me decían, aquí está el, este es el menú que tiene que, tiene que traer, porque todos deben de comer lo mismo entonces, este, yo decía, híjole, pero del menú mi hijo no puede comer ni lácteos, no puede comer huevo, no puede comer tabla entonces se me complicaba la existencia, entonces ahorita, desde que empezamos el sistema homeschooling yo no me preocupo por eso, lo siento a desayunar, y sé que está comiendo lo que puede comer y además, te voy a decir algo, que niño tiene la, la dicha, yo sí lo veo, como una oportunidad de desayunar todos los días con su mamá o con su papá es importantísimo eso que acabas de mencionar, y es un punto que de verdad es, o sea es, yo pasé, perdón la interrupción pasé mucho tiempo sin desayunar con mis papás, con mis padres de familia o sea, daba el fin de semana en una fiesta, pero no me percaté de, 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 pues de esa gran oportunidad de empezar el día junto con nuestros padres eso creo que es muy importante sí, sí, porque yo nunca desayuné con mis papás, nunca, en toda, o sea, te lo estoy diciendo y parece que no es importante o trascendente pero nunca desayuné con mis papás, ¿no? mi mamá, ¿qué hacemos como padres? preparamos una noche y los mandamos, ¿sí? yo pienso ahora, a mí me mandaban con un licuado, por mucho que le pusiera a mi mamá y un sándwich entonces, yo con mi hijo, es un desayuno completo, para mí es importante porque la alimentación de mi hijo está restringida entonces para mí es muy importante, ¿no? entonces ha sido otra ventaja la siguiente, cuando se enferman, ¿sí? yo tengo amigas, todas que tienen a su hijo en sistema escolarizado y entonces se enferman los niños y tienen que faltar, y entonces ahí vienen los problemas, se atrasan, ¿sí? bajo el sistema homeschooling no nos preocupamos porque aún estando, no al 100, ¿sí? digo, mientras sea algo, que se enferman de la garganta, qué sé yo, ¿no? cosas sencillas, él puede trabajar perfectamente en la casa, o sea, no, nunca he tenido, ni recuerdo ninguna experiencia en donde yo les haya hablado y les haya dicho, ay, ¿sabes que no puedo mandar las tareas o las actividades porque mi hijo está enfermo? no, porque siempre hay forma de adaptarlo, esa es otra ventaja, ¿no? una de las más importantes para mí son eso claro, y para nosotros es muy importante que ustedes vean que todo el modelo está pensado para gestionarse en casa como te parezca de la mejor manera, de acuerdo a tu estilo de vida, a tu ritmo, la agilidad que necesites se puede hacer perfectamente, y como bien dices, las actividades, las responsabilidades no se pierden se hacen de una manera diferente, el hecho de no cumplirlo en una hora, en una fecha específica o en un turno, porque teníamos turno matutico y el platino hace mucho tiempo, o en nocturno que llegue a ver que había nocturno también, pues te limita, ¿no? es tu tiempo, es tu espacio y en ese momento, pues tu gestión es, porque inclusive así lo hacemos en nuestra vida, de día a día o sea, no necesariamente tengo que cubrir un horario, tengo mis rutinas y tengo mis responsabilidades pero no tengo que marcarme específicamente, por eso tengo que aprovechar todas las oportunidades que serán ahora, una vez que empecé...